Justicia con instituciones secuestradas no es justicia, diputada Alexia Rivas. De eso hablaremos hoy. Para iniciar, debo decir que nunca estaré de acuerdo con personas, no importa del sesgo ideológico que sean o de quién se trate, nunca estaré de acuerdo que se pronuncien palabras antisonantes que denigren a la mujer. No en este caso, Alexia Rivas, sino que la mujer en su conjunto. Nunca apoyaré a nadie que lance improperios o que utilice lenguajes que dañen la integridad de la mujer. Pero en este caso nos ocupa una situación bastante diferente. Y yo entiendo que en algún momento quizá las formas de denunciar la corrupción de Alex Sumanzor o el Chiquillo Periquillo no sean las formas más adecuadas. Pero nos podemos quedar en las formas. Pero el fondo del mensaje del Chiquillo Periquillo, independientemente del lenguaje que utilice, el fondo no se puede discutir. Quizá la forma en el abordaje del tema, quizá la modalidad que él utiliza para denunciar la corrupción institucionalizada o la corrupción de los diputados de Nuevas Ideas no sea la más adecuada. La forma, el fondo, el fondo no lo podemos discutir. El fondo, la denuncia hacia la corrupción, eso no se puede discutir. Discutamos las formas, ¿de acuerdo? El fondo no. Nuevas Ideas es una banda de corruptos. Ya lo hemos dicho antes, el gobierno es una organización criminal cuyo líder es Nayib Bukele. Y los diputados de Nuevas Ideas, incluyendo a Alexia Rivas, son una banda de criminales también. O sea, porque no vamos a negar en ningún momento que el apoyo sistemático, ya no como una política de seguridad, sino como una política de sumisión o de represión al pueblo en cuanto al régimen de excepción, es en sí mismo un acto de corrupción. No vamos a negar que la banda o la caterva de criminales de la Asamblea Legislativa de Nuevas Ideas, cuando ellos oslayan o encubren la no rendición de cuentas, no es un acto criminal. Eso para hablar de una estructura mucho más profunda. Podemos desdiscutir las formas, ¿de acuerdo? El fondo, ese no lo podemos discutir. En el fondo, Alex Umanzor tiene razón. El chiquillo periquillo tiene razón. Que utilice el lenguaje soez o vulgar para hablar de una mujer, esa es otra cosa, es otra cosa. Pero no soslayemos el ataque a una mujer con la denuncia de la corrupción. Posiblemente no estemos de acuerdo en las formas, repito. Pero el fondo, no lo podemos discutir. Diputada Alexia Rivas, lo que usted hace, eso no es bueno. Eso no es bueno. Pero remitámosnos a la nota periodística, donde Alexia Rivas incluso se siente cómoda, dice, es que se hizo justicia. Pero ¿cuál justicia, diputada? Pero ¿cuál justicia? Sesgar la ley, politizar la ley, orientar las instituciones para que favorezcan solamente los intereses de ustedes, que hoy tienen el poder. No se olvide, el poder es efímero. Un día, también un día ustedes van a estar en el banquillo de los acusados, porque el brazo de la ley es largo. La ley tiene pasos lentos, pero las va a alcanzar a ustedes, o los va a alcanzar a ustedes como una banda o como una caterva de terroristas de la democracia en El Salvador. Pero vamos a ocuparnos de la noticia primero, diputada. Después nos ocupamos de usted. El día de ayer fue sentenciado Alex Umanzor. Y voy a ser reiterativo en esto. No estaré de acuerdo en que alguien ataque a una mujer, independientemente de la clase o el sesgo ideológico que sea, a la mujer. Pero otra cosa es hablar de la mujer, y otra cosa es hablar de la mujer involucrada en política. Juzgar, o criticar, o denunciar los actos perversos de la mujer en política, eso no debe ser persecución. Eso no debe ser malo. Eso para el ciudadano tiene que ser una obligación. Tiene que ser una obligación, y debe ser una obligación. Parece ser que este tipo de cosas a ellos o a ella le molestan. No se enoje, diputada. Usted se metió a la cocina. Hoy, enfrente la humazón. El que no le digan, o el que no le guste que le digan corrupto, simplemente que no agarre fondos públicos. El que no le gusta que le digan ladrón, pues que no robe. Y a la que no le gusta que le digan corrupta, pues que no meta las manos en los fondos del banco hipotecario, y hablaremos de eso en el video, diputada. La prensa gráfica saca a la diputada Alexia Rivas y saca la nota de Alex Sumanzor. Y dice, La noticia, en la cápita de la noticia, no debiese decir contra diputada. Tal vez debiese decir contra Alexia Rivas como mujer. Pero como diputada, usted se dedica a la función pública. A la función pública. Y como diputada, usted está sujeta al escrutinio público. No al escarnio, pero sí al escrutinio. Si a que la sociedad haga auditoría social desde las redes sociales o cualquier forma de expresar su opinión en cuanto a la gestión suya como diputada. La noticia debiese decir contra Alexia Rivas y no como diputada, porque como diputada usted se dedica a una función pública. Y como funcionaria pública, usted deja mucho que desear. Después de la nota, nos encargamos de desarrollar algunos actos perversos de su parte. Y decía la nota, El juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres de San Salvador, decretó este lunes 26 de febrero, condenar a seis años de prisión al ex militante del partido Nuevas Ideas y Frido Alexander Orellana Meléndez, conocido como Alex Sumanzor o el chiquillo Periquillo Power. Orellana Meléndez está siendo procesado como reo ausente y la fiscalía lo acusó por tres delitos. El primero de estos es por amenaza con agravación especial. El segundo es por expresiones de violencia en contra de las mujeres. Y el último por acoso a través de la tecnología de la información y la comunicación. Todos en perjuicio de la diputada de Nuevas Ideas. Les puedo creer un par de cosas en esta tipificación que hacen. Algún parcito de cosas, o por qué no decir una. En cuanto al acoso de las mujeres a través de la tecnología de la información y la comunicación, debo decirles que Alex Sumanzor tiene acceso a ustedes. Y no tiene acceso a ustedes porque Alex Sumanzor lo haya buscado de manera aleatoria justamente para este caso. Tiene acceso a ustedes, diputada, como tiene acceso a muchos funcionarios del partido Nuevas Ideas. Porque Alex Sumanzor fue formado al interior de la célula, de la célula o de la secta religiosa política de Nuevas Ideas. Alex Sumanzor no la fue a buscar a usted. Alex Sumanzor ya estaba en Nuevas Ideas. Como fundador de Nuevas Ideas, tiene acceso a cuentas del Broso, de Walter Araujo y otras personas. Seguramente usted no tanto porque usted no era de Nuevas Ideas. Usted llegó a Nuevas Ideas. Entonces, buscar en este tipo de delito de la tecnología de la información es bastante complicado porque él tiene acceso a la información de ustedes. Muchos de ustedes han sido contactos de él. Claro. En aquel tiempo, Alex Sumanzor lanzaba improperios contra las mujeres de la oposición y les aplaudía a ustedes. Hoy es delito lo que Alex Sumanzor hace. ¿Por qué? Porque ahí se trata de la catervia, la estructura corrupta de ustedes. Y no les gusta que les aruñan las costillas. Si usted no quiere beber pacha, pues no llore. Precisamente, dice la nota, por último, el delito de la jueza decidió condenar a Orellana a seis años de prisión por el delito de expresiones de violencia. Le decretó el pago de 10 salarios mínimos. Además, fue condenado a pagar 3 mil en concepto de responsabilidad civil a favor de Rivas. Para que subsista, el chiquillo periquillo le va a entregar a usted 3 mil dólares porque el salario de diputada no le alcanza. Diputada, entiendo que usted como mujer merece respeto. Hasta ahí estamos bien. Pero los actos suyos, en razón de la administración y del cargo que ostenta, derivado de la elección popular, ese acto o ese trabajo, a usted la pone en el ojo de la sociedad. Reitero, podemos discutir las formas que Alex Umanzor haya tenido para abordar el tema. El fondo, no lo podemos discutir. Alex Umanzor denuncia la corrupción. Esa corrupción es latente en usted. Es latente. O el simple hecho de simular influencias, o utilizar el cargo, sacar ventaja del cargo de diputada que usted ostenta en la Asamblea Legislativa en El Salvador en representación de nuevas ideas, y que ese cargo le permitió llegar a un préstamo de 252 mil dólares, que usted no llena los requisitos mínimos para eso. En donde no hay acceso a la información, recuerde que el préstamo pudo haber sido privado, de acuerdo. Pero usted es una diputada, y usted es parte de la estructura política del gobierno. El fondo que le prestaron a usted, por el origen de los fondos de la banca estatal en El Salvador, y el banco hipotecario es parte de la banca estatal, y el banco hipotecario se nutre de préstamos que hay que pagarlos en el futuro, o de impuestos del pueblo. El origen del dinero que usted agarró, el origen es el pueblo. Usted no puede utilizar o simular influencias, o sacar ventaja del cargo que ostenta, para llegar a fondos del público. Si usted agarra dinero del público, la información tiene que ser pública. En el préstamo suyo, en el expediente suyo, debiese estar los montos en cuanto a la cuota, en qué fecha va a pagar, cuánto es la cantidad porcentual que usted va a pagar en concepto de intereses por utilizar el fondo público. Un dinero que está extremadamente otorgado, porque usted no tiene esa capacidad para pagar demasiado dinero de fondos públicos. Quizás la ley no la persigue en ese sentido, pero la ética sí, diputada. Por eso le digo, la forma que Alex Sumanzor haya utilizado, no sea la adecuada. Pero la denuncia de corrupción, esa usted no se la puede quitar. Por ética, por moral, por principio, por cuestión legal, por simular influencias, por tráfico de influencias. Usted tiene un problema legal en el préstamo del banco hipotecario. Que no lo quieran advertir de esa manera. Ese es otro dinero, diputada. Hoy hablan de justicia. ¿No podría haber unos minutos? ¿Solo para los resultados? Bueno, solamente de manera general, les puedo decir que gracias a Dios se ha hecho justicia. Hemos obtenido un resultado favorable. Así que invito a todas las demás mujeres que también han sido víctimas de violencia, que se acerquen a las instituciones respectivas para que puedan también en algún momento recibir la atención que necesitan. Muchas gracias. Gracias a Dios hemos ganado. Tenemos un resultado favorable. Y eso también al increíble acompañamiento de la Fiscalía General de la República. ¿Cuál fue el resultado en específico, diputada? Si nos podría especificar. Una justicia que ustedes la tienen sesgada. Hoy hablan de fiscalía. Una fiscalía que responde a los intereses de ustedes de manera perversa. Decirle a usted que ha cometido actos de corrupción. Ese no es delito. El que no le digan que es corrupta no se meta en actos de corrupción, diputada. Pero usted como diputada, en el caso que le planteo del banco hipotecario, usted tiene las piernas hinchadas. Eso a mí no me hace cometer un delito de difamación vinculado al honor. Eso me hace cumplir con mi obligación de ciudadano auditando el poder político. Ustedes que renegaban de los mismos de siempre en las administraciones del pasado. Hoy ustedes están cometiendo los mismos o peores errores en la gestión o en la administración política del Estado. Si a usted no le gusta que le digan corrupta, no agarre los fondos públicos. Si a usted no le gusta que le digan corrupta, no trascienda los valores de la moral, de la ética, utilizando dinero del pueblo para fines personales. Eso a mí me convierte en delincuente. No, no me convierte en delincuente. La realidad es que ustedes reclaman los delitos vinculados al honor porque a ustedes no se les puede dañar el honor porque hoy tienen el poder. Lo que no puede discutir usted es que ha metido las manos en los dineros del pueblo. Eso no lo puede discutir. Ahí está. Usted dirá que tiene derecho al honor. También el pueblo tiene derecho a reclamarle, en este caso a usted, que devuelva los 250 mil dólares o 250 mil dólares del préstamo del banco hipotecario. Y me quedo solamente con ese hecho porque después hay más hechos que al menos particularmente se le conoce en diputada. Devuélvalo robado para que el pueblo no le reclame absolutamente nada. Si usted tiene derecho al honor, yo se lo acepto. También el pueblo tiene derecho a saber quién o quiénes están utilizando en concepto de préstamos los dineros del pueblo. Porque el dinero del banco hipotecario también puede servir para estas escuelas. Aquí están los niños listos, que quedaron listos porque transporte no hubo este día. El señor transportista ha dicho que el dinero que se le brinda a la alcaldía no es lo suficiente y por lo tanto pedía una cuota de 5 dólares mensuales por niño y los padres son de escasos recursos en este lugar y pues algunos tienen 4 hijos estudiando y se les hace muy alta la cuota y por lo tanto hemos decidido mejor un paro de clases hasta la espera nomás que se construya la escuela y que venga un profesor a este lugar a dar clases. Cuyos niños no pueden llegar a la escuela porque no hay transporte, cuyos niños no pueden recibir las clases porque no hay maestros. ¿Usted cree que el hecho que usted agarre dineros onerosos o tanto dinero desde el banco hipotecario y dejar la educación tirada ese no es un acto de corrupción, diputada? Que le ataquen a usted como mujer no estaré de acuerdo en la forma. Pero que el chiquillo periquillo denuncie la corrupción de ustedes esa es una realidad. Lo que pasa es que en este momento el chiquillo periquillo es el Walter Araujo de la oposición pero ustedes también tienen misóginos al interior de su partido diputados o el mismo Walter Araujo y otros cafres o terroristas de la comunicación que denigran, vilipendian y persiguen a las mujeres en la oposición política en El Salvador. De esos, ¿cuándo va a decir algo o la justicia es sesgada o la justicia es politizada? Reitero, si a usted no le gusta que se rían no entre al circo porque al circo también entran los payasos y el pueblo no solamente tiene derecho a aplaudir también tiene derecho a exigir una buena función de los payasos de la asamblea legislativa una caterva de corruptos. ¿Eso me hace delincuente? No. Eso me hace ser un ciudadano que exijo que ustedes cumplan por principios, por valores, por ética, por legalidad que cumplan con los preceptos no agarren lo robado. No agarren lo robado así decían ustedes antes o devuelvan lo robado. Hoy ustedes están haciendo los mismos las mismas conductas perversas y pecaminosas de las administraciones anteriores como se parecen a los mismos de siempre o la de corruptos. Soy César Fuentes esta es mi manera de ver las cosas suscríbase al canal comparte el contenido denle like la lucha apenas empieza nosotros seguimos.